Música Sé que nada pasará Si mañana no me ves Pues tengo casi mirar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Nunca fui tu prioridad Dentro de tu atención ¿Cómo puedo simular Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin mí Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esta Percibida mi tristeza ¡Viva! Con madurez Te voy a retirar Y por su primera vez Pronto no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esta Percibida mi tristeza ¡Viva! Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición ¿Cómo puedo simular Y si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Te voy a descanso ¡Viva! Por tu desaparición que puedo estar sin bien, que no se siente mal y voy a sonreír para que pase de esa percibida mi princesa con madurez te voy a retirar y volveré a ver, prometo no llorar y voy a sonreír para que pase de esa percibida mi princesa ahora si gracias les llevo unos cuantos minutos para no seleccionar el más pero viene sube torres una vez más, un aplauso para ella, una vez más que soiga y luego we're going to come back up and do another set for you we got cds, we got t-shirts, we got all that good stuff for you know vamos a ver otra de las grabaciones del pasado que dice te vas amor si así lo quieres que te voy a hacer tu vanidad te deja entender que en la pobreza se sabe que eres quiero llorar y me destroza que pienses así y más que ahora te quedes sin ti me duele lo que tú vas a sufrir pero recuerda nadie es perfecto nadie es perfecto y tú lo verás tal vez mi cosa se mejor es verdad pero un cariño sincero jamás me quedé olvidando eso te dejas y te cambiará por la aventura que tú ya verás será tu cárcel y nunca saldrá y que salga un bonito abrazar y que salga un poquito 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 Mejor te verás, pero un cariño sincero no habrá Me has ido olvidando, que son queridas y que caminarás Por la aventura que tú te verás, serás tu carcel y nunca saldrás Mejor te verás, pero un cariño sincero no habrá